¡Suscríbete al canal! Y hemos podido apreciar que se están cumpliendo todos los protocolos sanitarios propuestos por las autoridades. Desde esta mañana, desde muy temprano, hemos estado en Angol junto a los generales de Carabineros, recorriendo algunos locales de votación antes de proceder a emitir el sufragio, donde hemos comprobado que se están cumpliendo todas las medidas sanitarias y de control de seguridad. Hemos visto una muy buena disposición de parte de los delegados y las delegadas de cada establecimiento, pero además también hemos visto de parte de los facilitadores una labor bastante importante, que la gente no ha tenido la opción de perderse o de no tener información. Así que eso nos deja muy contentos en el trabajo que se está desarrollando. Las medidas de precaución no hay ningún problema, pueden venir a votar sin ningún problema. Y lo más importante es que hoy día cambiamos la historia. Eso es lo importante. Por fin la gente tiene la forma de elegir qué nueva constitución vamos a tener. O mantenemos la antigua o la cambiamos ahora. Y eso es lo más importante. Esto es un hecho histórico para el país, para nuestro país, para la democracia. Y yo creo que enfrentarnos a dar nuestra opinión democráticamente con la fuerza de un lápiz es un hecho muy importante donde podamos expresarnos nuestras ideas y abrirnos a la posibilidad a discutir una nueva constitución. Así que yo creo que tenemos que estar todos los chilenos muy contentos y hacernos partícipes de este hecho histórico que nos convoca a todos. Como país republicano nos convoca a tener cada día una mejor democracia para Chile. Como gobierno, tal como lo ha dicho el presidente don Santiago Piñera, este es un momento histórico para nuestro país, donde un proceso democrático que ha pedido el pueblo, queremos que la mayor cantidad de personas se acerquen a votar.